Buenos días, tardes, noches y bienvenidos a otro videoblog. Estoy terminando de armar la valija para ir a Córdoba, como les comenté en el video anterior. Que por cierto, si no lo viste, te recomiendo que lo veas, que fue de los mejores hasta ahora. Tenemos la mochi con un pequeño trípode, un buzo por si hace frío y un par de cosas más. Obviamente la gorra de la suerte que no puede faltar. Ah, y tengo un cortecito de pelo, clave. Viajo esta noche a las 12 y media. Ahora son las 9 de la noche, así que quedan 3 horitas y media. Los veo de vuelta cuando ya estén en el colectivo. ¿Tú lo vas, eh? ¿Estás bien? Sí. Bueno, ya estoy en el micro. Ahora, a dormir. Bueno, acá estoy en la puerta de la de Seba, esperando a ver si sale. Sape. Feliz cumple, papu. Y bueno, acá les presento a la bestia. Cumpleaños hoy. Él, él. No, este. Siganlo en Insta. Link en la descripción. A ver, tirate algo, papu, para el video. Oh, shit. Sale sesión en el cemento. Gracias. Ha, ha, ha. Un apl션. Ha, ha. la sesión vamos a descansar un ratito y después a la tarde se viene la pelotita del postre y acá estamos con los pibes en el spot hermoso lugar, como podrán notar y empieza la sesión chau 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!